Tocando el arpa, cantando, tus composiciones entregando, sigue haciendo historia, es el ingeniero Totito de Santa Cruz. Quisiera hoy, detener el tiempo, quisiera hoy, detener el tiempo. Y esta noche nunca se termine, y esta noche nunca se acabe. Y esta noche nunca se termine, y esta noche nunca se acabe. ¡Cuántas ilusiones, emociones y pasiones en una noche! Como cualquiera, yo tampoco quisiera que se termine, detener el tiempo. ¡Qué bonita canción, Totito! Que las horas no pasen, y el tiempo se detenga, porque esta noche mi amor te entrego. Amor, 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 solo tú, tú eres mi amor. Amor, 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 solo tú, tú eres mi gran amor. Tu alegras mi corazón, contigo siempre soñé, contigo yo soy feliz, por eso hoy, no te de amanecer. Por eso hoy, no tiene que amanecer. Con alegría, con alegría, con alegría, así, así se goza, otra vez, es el ingeniero Totito de Santa Cruz, inconfundible como siempre. ¡Suscríbete!